Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama, yo soy Melisa y el día de hoy les traigo uno de los vídeos más especiales finalizando este 2023 y es que qué mejor manera de finalizar el año que hablando de todos los próximos dramas más esperados por toda la comunidad que llegan en el 2024 y es que sí amigos, si ya de por sí este 2023 fue un gran año, yo diría que un excelente año en cuanto a dramas, estoy segura que en el 2024 también llegarán excelentes historias que se ven increíbles y amigos, la lista del día de hoy, los dramas que les traigo el día de hoy, es que estoy segura que van a ser todo un boom el otro año, o al menos eso espero y anticipo en este vídeo solo estaré hablando de estrenos de K-dramas, pero no se preocupen fans de K-dramas que próximamente les traeré otro vídeo hablando de los K-dramas más esperados pues por toda la comunidad y antes de empezar amigos, los invito a que se suscriban como siempre a este canal si aún no lo han hecho, a que le den un buen like a este vídeo ya que me ayudaría bastante y también a que me sigan en mis otras redes sociales, especialmente por mi Instagram y por TikTok que es donde estoy más activa y ahora sí amigos, ya sin nada más que decir, empecemos con este vídeo Y por supuesto que empezaré con Marry My Husband, que llega el primero de enero del 2024 Este drama nos cuenta la vida de Ji Won, una mujer que sufre de una enfermedad terminal y que termina muriendo debido a su esposo y a su amante pero la vida le da una segunda oportunidad ya que ella regresa 10 años atrás y sueña con la venganza después de ser asesinada por su esposo quien tuvo un romance con una de sus amigas ¿Logrará su cometido? Y por supuesto que el otro año empezamos bastante fuerte con este drama que es obviamente una adaptación de un webtoon bastante popular con el mismo nombre Cásate con mi esposo que por cierto yo ya me lo leí todito, me encantó y me emocionó bastante enterarme que será mi ser protagonizado por la increíble Parmi Jung mi actriz coreana favorita y Na In Wo Ya he visto los teasers, las imágenes promocionales y demás y se nota que van a tener buena química Así que anticipo que sea un excelente drama de venganza tipo Perfect Marriage Revenge Esperemos que así sea Ustedes lo van a notar en su lista de próximos dramas Sigo con Dr. Slum que llega el 27 de enero Esta será una comedia romántica sobre médicos que se encuentran en crisis mientras intentan resolver sus vidas Su historia capturará el amor y el crecimiento de dos personajes que viven en un ático después de dejar sus trabajos como médicos ¿Qué les deparará el destino? Y amigos, por fin veremos el regreso de la increíble Par Shin Hye en este drama que estará protagonizando junto al increíble Par Shin Seek y la verdad es que le tengo bastante fe a este próximo drama de estos dos actores super tops Recordemos que ellos trabajaron juntos en The Hairs aunque pues no eran la pareja pero estoy emocionada por ver qué tal se va a desarrollar este romance entre estos dos actores Bastante emocionada estoy por esta historia la anticipo bastante y la verdad es que a Par Shin Hye se le van bastante bien los dramas médicos Así que pues amigos, totalmente imperdible al menos Y los dramas que siguen a continuación todos aún no tienen una fecha definida de estreno es decir que estarán llegando en cualquier momento del 2024 ya habiendo dicho esto el siguiente drama es uno de los que yo más espero amigos o sea me emociona muchísimo ya que se ve increíble y aparte veremos de nuevo al increíble El Limino obviamente estoy hablando de One Day Stars Gossip Esta será una comedia romántica sobre un astronauta y una turista que se conocen y se enamoran en una estación espacial Kong Ryong es un obstetra ginecólogo con un fuerte sentido de responsabilidad que llega a la estación espacial como turista mientras tanto F. Kim es un astronauta coreano estadounidense y sus vidas cambian en el espacio que le separará el destino y obviamente no puedo estar más emocionada ya que veremos al increíble El Limino y a Gong Hyojin esta actriz también súper top en un drama juntos yo creo que ya era hora de verlos a ellos dos en un drama y estoy aún más emocionada porque es un drama de astronautas estará ambientado supuestamente en el espacio así que no sé amigos creo que va a ser el primer drama de comedia romántica que está ambientado en el espacio me intriga bastante me intriga bastante no me lo voy a perder por todo el mundo y obviamente la estaré avisando pues en los estrenos de dramas mes a mes el otro año la fecha de estreno específica que ojalá la den pronto porque ya vamos esperando bastante por esta historia ustedes también la están esperando que otro de los dramas más esperados es Queen of Tears que presuntamente llega en marzo este drama nos cuenta la vida de Ba Hyun-wo quien es el orgullo del pueblo de Jungduri y es el director legal del conglomerado Queens Group mientras que la heredera Chaebol Hong He-in es la reina de los grandes almacenes de la misma empresa este drama contará la milagrosa, emocionante y divertida historia de amor de este matrimonio pero ellos lograrán sobrevivir a la crisis y permanecer juntos contra viento y marea ya lo descubriremos y para todos los fans del increíble Kim So-hyun no se pueden perder este próximo drama de él que dicen que estará llegando en el mes de marzo y esta vez junto a la increíble actriz Kim Ji-won he visto algunas imágenes de ellos dos y amigos es una pareja que promete bastante así que esperemos que este esté a la altura de todos sus dramas anteriores no me lo pierdo por nada el mundo me encanta aparte también la sinopsis se ve bastante complicado ya veremos qué va a pasar en este drama pues por allá en marzo si es que llega por esas y amigos que esto no para y les juro que el próximo drama tiene una pareja demasiado visual así que estoy emocionada por este drama estoy hablando de You Have Done Well Eson es rebelde pero se pone nerviosa cada vez que se revela ella no es una persona con dinero pero siempre es brillante y llena de positividad y sueña con ser poeta aunque no puede ir a la escuela y es una persona audaz que no oculta ninguna emoción por otra parte One Chic es extremadamente diligente y tranquilo sin embargo el romance no es una fortaleza para él y no sabe cómo actuar junto a Eson y sus vidas dan un giro muy inesperado debido a cierto suceso Ayu y Barbo Goom amigos yo creo que es una de las parejas que yo menos esperaba que estuvieran juntos en un drama pero cuando me enteré que iba a salir la verdad es que me emocioné bastante ya que veo química amigos veo química Ayu tampoco decepciona con sus dramas y pues Barbo Goom hace rato que no lo vemos en una buena historia así que lo anticipo con muchísimas muchísimas ansias y pues les estaré confirmando las fechas de esto y amigos el próximo drama también tiene una pareja que yo no me esperaba para nada que estuvieran juntos en un drama estoy hablando de The Good Man este drama mostrará con risas y lágrimas los tumultuosos acontecimientos de los que desciende Suk Chol el hijo mayor de una familia de gangsters de tres generaciones y lo que tendrá que hacer para proteger a su familia su trabajo y a su amor ¿qué pasará en esta historia? o sea creo que es una pareja también bastante bastante poderosa a mí me gustan mucho los dramas de Leedon Walk y últimamente está haciendo trabajos maravillosos como la segunda temporada de Tale of the Nine Tile así que anticipo mucho esta historia que aparte tiene una sinopsis muy intrigante me interesa bastante todo eso del tema de gangsters no sé, no sé estoy segura que va a ser un drama bastante interesante y no me lo voy a perder por nada del mundo ustedes también lo van a ver déjenlo en los comentarios y para todos los fans de los dramas históricos como yo alístense porque también llega The Love Story of Jungwa ambientada en una nación ficticia Huari es la princesa más joven de la familia real y creció con una mentalidad independiente y cuando llega la edad de casarse decide buscar ella sola a su marido y sale del palacio para encontrarse con sus pretendientes pero lo que se encuentra fuera del palacio cambiará su vida y su perspectiva para siempre y por supuesto que este drama protagonizado por Gohara también tiene una pinta bastante interesante aparte que estaba viendo el reparto y me gusta mucho el actor principal estoy segura que van a ser una pareja bastante bonita y visual aparte Gohara es increíble en los dramas históricos así que pues no sé amigos es una historia que anticipo y espero que esté buena o al menos así la sinopsis y les juro que el siguiente drama es uno de los que yo más espero y anticipo porque me encantan los actores principales estoy hablando de Loverly Runer el joven Song Ye es una estrella importante que ha estado en el centro de atención desde su debut y su vida parece perfecta pero estar en la industria del entretenimiento lo ha agotado por completo por otra parte Im Sol es una gran fan de él pero un día llega una triste noticia ya que este joven ha decidido acabar con su vida pero milagrosamente ella de alguna manera termina viajando en el tiempo 15 años atrás y allí se enfrenta con este joven de 19 años y ella hará todo lo posible por evitar su trágico futuro lo logrará y amigos es que como no estar emocionada teniendo en cuenta que los actores principales son Kim Hye-yeon y Byung Wosok estos dos actores increíbles que por supuesto yo creo que a Bomby se lo recordarán como el villano de Stronger Namsun y estoy emocionada es porque estos dos actores habían salido juntos en el drama The Extraordinary You y estoy muy emocionada por verlos juntos en este drama y aparte de la sinopsis me encanta o sea tiene viaje en el tiempo yo ya soy dentro de esa historia ustedes saben que me encanta el viaje en el tiempo así que estoy emocionada a ver que tal estará y ojalá estrene en la primera mitad del 2024 amigos porque no me puedo aguantar hasta la segunda mitad del año es mucho tiempo y el siguiente drama es Everything Will Come True el genio es un espíritu que sale de una lámpara y está lleno de excesos emocionales y va y viene entre diferentes emociones y Gajun es alguien a quien le falta emoción y ella termina llamando al genio para que salga de su lámpara y le conceda tres deseos y por dios los protagonistas van a ser Kim Wobbin y Susie veremos el reencuentro de estos dos actores después de varios años que su último drama fue Incontrolablemente Enamorados ya un clásico también acá en Dramalandia y esperemos que en esta nueva historia termine todo bien y sean felices o sea es lo que más espero de este drama ustedes también lo esperan Because I Want No Love Cuenta la historia de un matrimonio falso donde un joven se convierte en el prometido falso de una mujer él no puede rechazar a nadie que necesite ayuda y un día un ángel se encuentra con el diablo cuando se cruza con la problemática habitual de una tienda de conveniencia y él termina recibiendo una extraña solicitud de ella y los actores de este drama serán Shin Mina y Kim Jong-Dae este joven actor estoy emocionada obviamente por ver a Shin Mina también sus dramas son extremadamente buenos y aparte se tiene una sinopsis de lo más de lo más alocada ya veremos que tal desarrollará este romance falso ustedes les llama la atención lo van a ver déjenlo en los comentarios y amigos estoy muy emocionada porque el próximo drama va a ser una adaptación de un 6 drama extremadamente popular y hermoso que todo el mundo debe ver go ahead estoy hablando de Family by Choice tres personas sin parentesco con sanguíneo que pasan juntos su adolescencia dependen el uno del otro mientras cargan con las cicatrices que recibieron de sus padres este drama contará la historia del amor familiar el amor romántico y la amistad entre quienes se han reencontrado después de 10 años y si ustedes no se han visto el increíble drama go ahead por dios tienen que hacerlo es una historia absolutamente maravillosa uno de los mejores 6 dramas familiares románticos y de amistad que van a encontrar en toda dramalandia les juro que sí y me emociona aún más porque estará protagonizado por Juan In Job este increíble actor o sea Han Soyun así que ya veremos qué tal se va desarrollando esta historia cuando estrene pero yo seguro que sí es una adaptación de go ahead va a ser todo un exitazo ya garantizado y finaliza con Mon Friends Son esta será una comedia romántica sobre una mujer que intenta reiniciar su vida llena de errores y el hijo de la amiga de su mamá él es el arquitecto joven más destacado del panorama arquitectónico actual en Corea del Sur y ellos se conocen desde que tenían cuatro años y sus madres los animaron a convertirse en compañero de baños compartiendo leche de plátano en los baños de mujeres ¿qué pasará cuando se reencuentren? y estoy segura que este drama les va a interesar a más de uno porque los actores son Jung Hae y Jung Seo Min y lo más emocionante de todo es que este va a ser el primer drama de romance de Jung Hae o sea este actor nunca ha hecho una comedia romántica y por Dios Jung Seo Min va a ser la primera actriz con la que la haga así que estoy extremadamente emocionada por verlos juntos en este drama que aparte tiene una sinopsis de lo más singular me encanta lo voy a ver y estoy emocionada espero que nos den la fecha de estreno y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video recuerden darle me gusta suscribirse y dejarme en los comentarios cuáles de todos estos dramas que son los más anticipados del 2024 ustedes esperan anticipan y ya anotaron en su lista de próximos dramas por ver la verdad es que son muchísimos los que yo quiero ver y estos son los más destacados sin lugar a dudas pero amigos obviamente estén pendientes al otro año a los estrenos mes a mes pues que les estaré dando más detalles de estos dramas y de otras historias que también vienen con absolutamente toda y pues nada antes de irme le doy las gracias a mis adoradísimos miembros del canal muchas gracias por apoyarme siempre los quiero muchísimo y nos estamos viendo con más historias de dramas y otras cosas que nos encantan adiós a todos